Este es un problema de palanca. Tenemos el punto de apoyo está en el centro, la resistencia en este caso es Javier y la fuerza sería Ana. ¿A qué distancia del punto de apoyo deberá colocarse Ana? Esta distancia debe colocarse Ana para equilibrar el balancín con su hermano ¿qué? Javier. Entonces, la fuerza que ejerce Javier por la distancia tiene que ser igual a la fuerza, o sea el peso de Ana por la distancia. Si esas dos torques son iguales, el sistema de polea está en equilibrio. Vamos a resolverlo de una forma matemática. Entonces sería, vamos a llamar, el peso de Javier sería fuerza de Javier por la distancia de Javier hasta el punto de apoyo. Sería igual a la fuerza que ejerce Ana por la distancia entre Ana y el punto de apoyo. ¿Qué necesitamos allá? La distancia entre Ana y el punto de apoyo. Esta fuerza de Ana está multiplicando pasa a vivir, nos quedaría. La fuerza de Javier por la distancia entre Javier y el punto de apoyo sobre el peso de Ana, por la fuerza que ejerce Ana, que queda en equilibrio, sería igual a la distancia entre Ana y el punto de apoyo. Entonces, reemplazando los valores, la fuerza de Javier sería 60 kilogramos, 60 kilogramos fuerza, que viene a ser la fuerza o el peso de Javier por la distancia entre Javier y el punto de apoyo. Viene a ser un metro, un metro, sobre el peso de Ana, que viene a ser 60, 20 kilogramos fuerza. 20 kilogramos fuerza. Simplificando, kilogramos fuerza con kilogramos fuerza, simplificaríamos. Entonces nos quedaría, este cero, con este cero lo podemos simplificar. Mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. Entonces, la distancia que se debería poner Ana, porque tiene que el equilibrio con segundo Javier, sería 3 por 1, 3 metros. Entonces, la respuesta correcta sería la B.